Otra ronda tomaría de lo mismo, otra ronda me merezco, sí señor. Bienvenidos a La Barra Un Día Más. Hoy tenemos aquí a Pili Berrio y Sara Martínez, que son representantes de los colectivos feministas de Tafaya, y han venido aquí para hablar sobre la programación que gira en torno al 8M en Tafaya. Contarme, el lema este año va a ser Un mundo feminista para un planeta sostenible. ¿Qué relación tienen entre ellos? Bueno, pues el mundo feminista, la lucha por la igualdad, siempre pone a la vida de las personas en el centro. Es decir, la prioridad y la importancia de la vida no está en los mercados, ni está en la privatización de muchos servicios, sino está en que entre todas y todos participemos de la vida en el planeta y luchemos y hagamos que la vida sea posible dentro de una medida sostenible. Es decir, que no abusemos como estamos abusando de la naturaleza, como la estamos destruyendo, de un consumo innecesario, de una ley de Mercaus que antepone el beneficio económico al bienestar de las personas. Es decir, y en nuestro caso, el feminismo lo que lucha es por la igualdad entre las mujeres y los hombres que actualmente, por desgracia, a pesar de los avances que hemos tenido, seguimos sufriendo una importante desigualdad. ¿Y qué actividades vamos a tener en esta programación? Bueno, yo iba a añadir una pequeña cosa a la pregunta anterior y es que este lema se ha elegido más de cara a las instituciones. O sea, desde las instituciones se va a utilizar este, pero luego también en nuestra asamblea los carteles y las actividades las hemos, al hilo de esto, pero girando un poco más en torno al tren de los cuidados, es decir, en contra de los trenes que van a agrietar pues la naturaleza y todo lo que conlleva, lo que ha explicado Pili, y a favor de los cuidados. Sí, en este sentido yo ya complemento lo que está diciendo Sara, en el sentido de que, bueno, el tema de los cuidados tan importante para la vida está recayendo todavía, demasiado exageradamente, en las mujeres. ¿Qué ocurre? Que el tema de los cuidados nos ocupa mucho tiempo y, bueno, estamos hablando de un 95% que las mujeres dedicamos al tema del hogar, al tema del cuidado de los ancianos, al tema de los hijos e hijas. Entonces, lo que pensamos es que este tema de cuidados tiene que haber con responsabilidad. Tiene que haber con responsabilidad entre los hombres y las mujeres, porque si no, o de otra forma, aumenta la brecha de desigualdad. Las mujeres, por el hecho de tener que atender a los cuidados, que se ha acentuado esta dedicación en estos momentos de pandemia, pues no podemos acceder de una forma normalizada al mercado laboral. Es decir, el derecho a un puesto de trabajo de ocho horas con el salario correspondiente pues todavía está lejano de la mayoría de las mujeres. Un 72% de las mujeres utiliza el contrato parcial, es decir, media jornada. Claro, media jornada laboral para que la otra media jornada la dediquemos al tema de cuidados. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene una repercusión. Tenemos dependencia económica, tenemos problemas luego en el futuro cara de las pensiones y de alguna forma se está acentuando una brecha de desigualdad terrible en lo salarial y en todas las oportunidades que puede dar la vida a nivel profesional. Entonces, ahí las mujeres, y por eso este año en Tafalla, como bien ha dicho Sara, nuestro lema ha sido súbete al tren de los cuidados. Sí, entonces este tipo de resultados que se han conseguido y que se están persiguiendo también lo anunciaréis en las actividades, ¿verdad? Sí, es decir, de manera previa, o sea, un poco lo que ha sido el camino hasta el 8 de marzo, organizamos el pasado martes, si no me equivoco, la recepción de un grupo de compañeras del movimiento de Macumeo Mundo Marcha, pues lo que es una marcha de las mujeres que se realiza todos los años, pero este año, pues a causa de la pandemia, nos ha podido dar de manera normal, por así decirlo, y entonces han ido yendo por los diferentes pueblos y recogiendo pañuelos que a su vez recogiesen las reivindicaciones de cada pueblo. Entonces el martes pasado vinieron, se realizó un acto y eso se llevaron el pañuelo. Luego, este domingo también se llevará a cabo una plantación en consonancia con el grupo Verdesia, que a las 10 menos cuarto comenzará desde la gravera del plano. Sabemos que tiene un aforo limitado, pues porque es así, pero todavía quedan plazas libres. Entonces, desde aquí animamos un poco a que, si hay gente que todavía quiere apuntarse, que se ponga en contacto con nosotras y se formalizarán los formularios y todo, pero eso, aún está disponible que la gente se apunte. ¿Y qué otras medidas vais a llevar a cabo para el resto de actividades? Bueno, como sabéis, el propio día 8 tenemos convocada a los colectivos feministas de Zafaya a una manifestación. Una manifestación que va a partir de Plaza Navarra, va a recorrer Severino Fernández, va a subir por la calle Mayor, bajando por Arturo Monzón y volverá otra vez a la Plaza Navarra. Entonces, en esta manifestación, desde el principio, sí o sí, vamos a hacer exclusivamente dos filas. Es decir, desde Plaza Navarra ya salimos a la carretera general y a la calle Mayor en dos filas exclusivamente y manteniendo las distancias de seguridad. Es decir, esa se alargará todo lo que sea necesario, pero en principio, eso es así de claro, de que nosotras vamos a evitar todo el tema de aglomeraciones y el tema de grupos. Y pedimos en ese sentido que se colabore con nosotras para que todo transcurra tranquilamente y felizmente. ¿Con eso creéis que se va a demostrar que son compatibles el derecho a manifestarse a la vez que se puede preservar la salud pública? Si no se demuestra, debería, debería de ser así y no es más ciego el que no quiere ver. Nosotras, antes hablábamos, muchas veces se ha criminalizado al movimiento feminista y al 8 de marzo, pero luego teniendo muchísimas otras contradicciones y en este caso las medidas van a ser de una manera estricta y también la responsabilidad es individual. Muchas veces ahí podemos llegar hasta lo que podemos llegar. También pedimos un poco de responsabilidad a la gente y que así se pueda demostrar de verdad que... Sí, que de alguna forma nosotras... Bueno, primero, se están dando manifestaciones y convocatorias de manifestaciones y concentraciones día a día, todos los días. Conocemos en los diferentes gremios, en las diferentes convocatorias, pues hay manifestaciones y no hay ningún problema. Entonces yo entiendo que este tipo de cuestionamiento de las manifestaciones de feministas, de alguna forma es un poco interesado. Siempre meterse con las mujeres organizadas es más fácil. Y no es así. Nosotros tenemos el mismo derecho que cualquier otro grupo a solicitar una manifestación y se desarrollará tranquilamente como lo hemos hecho toda la vida. Es decir, yo creo que hay más un trasfondo político, el hecho de negar los avances de la mujer y la lucha por la igualdad, que realmente el hecho de poder manifestarnos en un pueblo pequeño, en una ciudad muy grande como esta falla. Y en esa medida, pues también hemos evitado concentrarnos todos en la capital, en Pamplona. Hacemos en todos los pueblos pequeñas manifestaciones. Y esa es una cuestión que está muy bien también, ¿no? ¿Y qué razones o intereses crees que hay detrás de toda esa persecución? Pues ya le he nombrado un poco el negar que la mujer tenga desigualdades, el negar que haya una violencia de género específicamente por el hecho de ser mujer, el negar el no aceptar esos avances que tiene la mujer en su lucha por los derechos, el negar los planes de igualdad. Esa es una realidad. Pero hay quien niega la mayor. Y sobre todo lo que es la extrema derecha y vos en ese sentido hay que nombrarlo porque es lo que está haciendo, bueno, pues su objetivo parece ser que el hecho de atacar a las mujeres en nuestra lucha por la igualdad, ¿no? Y es ahí donde nosotras encuadramos el que se metan y cuestionen actividades que en otros gremios son normales. ¿Crees que detrás de esa negación y ese cuestionamiento hay un gran sentimiento de miedo? Posiblemente, posiblemente. Las mujeres somos muy poderosas. Actualmente hay más mujeres estudiando profesionales en el mundo laboral que nunca. Y las mujeres van a marcar pautas de aquí en adelante en ese sentido. Y no es lo mismo estar subordinadas en plan servilismo a un sistema el que estar emancipadas y estar en los lugares donde se toman las decisiones. Es decir, el avance de las mujeres es incuestionable. Y a quien no le gusta, pues que no le guste. Pero nosotras le estamos en pleno derecho de seguir adelante. Sí, antes hemos mencionado un poco la polémica, y si no lo recordamos, la polémica que hubo el año pasado sobre la manifestación del 8M. Entonces, ¿vosotras creéis que es justo que se señale como única culpable? En absoluto, lo acabo de decir, en absoluto. Mientras vos nos señalaba con el dedo, ellos hacían un miti en Madrid que se contagiaron la mitad. Bueno, la mitad, quiero decir simbólicamente, se contagiaron así también, pero en el mismo momento. Y en el mismo momento estaban los campos de fútbol llenos de gente, etcétera, etcétera. Yo creo que son ataques interesados. ¿Cuál creéis que es la opinión más difundida? ¿Que la lucha feminista no debe descansar ni siquiera en tiempos de pandemia? ¿O que no son momentos para este tipo de concentraciones? Bueno, siempre dicen que la lucha feminista, pues cuando haya mejores condiciones. Solo he oído yo toda mi vida. Cuando haya mejores condiciones avanzarán los partidos políticos, incluyendo en sus programas los derechos de la mujer. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya hemos recorrido el suficiente camino. Las generaciones anteriores han luchado, estamos luchando. Y yo creo que es innegable el que nuestro avance en ese sentido. ¿Qué pasa? Pues que nos queda mucho por hacer todavía. Nos queda muchísimo por hacer. Pero también es verdad que cada vez está en manos de las mujeres. Es decir, somos nosotras mismas, con nuestra actitud activa, las que podemos hacer el cambio. Es decir, los cuidados los hacemos nosotras. Bueno, pues vamos a contar con que también le haga nuestro compañero. ¿Qué pasa? Que le haga mal. Pues que le haga mal. Y ha llegado un momento que le haga mejor. Es decir, ahí también está en nuestra mano el hecho de mover ese motor de avance, ¿no? Y de implantación en la sociedad y, como he dicho antes, para mí, la participación social y política de las mujeres en estar en los despachos, en los sitios, en los consejos donde se decidan las cuestiones, es vital para nosotras. Para ese camino que estamos recorriendo, vosotras, ¿cuál creéis que son los pasos a seguir y hacia dónde se dirigen? En el sentido general, ¿no? Pues yo creo que la organización es clave. O sea, la organización en primer lugar entre una concienciación nuestra, o sea, por nuestra parte de cuál es la situación y cuál es el problema. Luego, debe ser una organización general, o sea, que la conciencia vaya más allá de nosotras porque nosotras ya estamos en un momento en el que creo que hemos dado grandes pasos en la autoconciencia y en la lectura, en el estudio y en todo, ¿no? Entonces, eso, debe darse otro paso más a una conciencia general y yo creo que en ese paso tienen una labor muy importante lo que hablábamos de los cuidados. O sea, hasta que los cuidados no sean algo general y no se contemplen como una labor únicamente de una parte de la sociedad, creo que hasta ese momento no se va a poder conseguir la igualdad plena o... Si el feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿creéis que ellos realmente apoyan y se involucran en esto? Es evidente que no. Es evidente, si nosotras hacemos el 95% de las labores del hogar y de los cuidados y el 5% lo hacen los hombres, pues ahí hay una diferencia que está clara, que es un privilegio y que se están, de alguna forma, disfrutando de él. Entonces, ahí está la corresponsabilidad. Cada vez hay más hombres, también es verdad, que cada vez hay más hombres que estás acostumbrada a verlos en los supermercados, que los ves en la calle con el carro o la compra, pero todavía es una minoría tan minoría que todavía sigue cuestionando mucho a la mujer. Y muchas veces el papel que debe jugar esa otra parte de la población se difumina un poco. A veces vemos un intento de liderar la lucha que tampoco es el papel que se debería de adoptar, ¿no?, creemos. O al menos creo yo, vaya, me has entendido. De alguna forma, pues, que de palabra igual te dicen, sí, estamos muy a favor de, pero luego en la práctica, pues hay otra diferencia, ¿no? O sea, ¿referís, por ejemplo, a la asistencia a este tipo de actividades que se han organizado? No, yo me refiero más a que el papel debería estar como más en segundo plano. Quiero decir, yo no me imagino que la convocatoria sea de otras personas que no seamos nosotras. Quiero decir, de base sí que debe trabajarse y, claro, obviamente pueden asistir a la manifestación, pero no deben tomar como un papel tan activo, ¿no? O sea, debe ser otro tipo de actividad, creo yo. Sí, bueno, de alguna forma intentando abundar en lo que dice Sara, pues que en estos sentidos los hombres sí que necesitamos que avancen también, evidentemente. Y el feminismo, la medida que avance también hace avanzar a los hombres, hace avanzar a la sociedad, transforma la sociedad con otros valores mucho más humanos en este sentido, ¿no? Pero también es verdad que el hombre peca muchas veces de dirigismo, que es un poco que creo a lo que se refería Sara. Es decir, ese dirigismo es hora en el feminismo. Es decir, somos las mujeres, correcta o incorrecta, bueno, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero somos quienes dirigimos nuestro destino y nuestra lucha. Y en ese sentido, sí, la compañía de los hombres y siempre su solidaridad, ¿no? Pero claro, que eso se transforme en hechos donde debe darse. Y en este caso, bueno, nosotras hemos puesto el acento en el tema de cuidados. Sí, o sea, yo me refería en el sentido de, nosotras hemos tenido menos autoridad, no puede ser que también en la lucha feminista la autoridad provenga de otra voz. De todas maneras, creo que también debemos constantemente revisar los privilegios porque precisamente nosotras en este lugar de la tierra y en este momento no somos, o sea, también tenemos privilegios, ¿no? Entonces, debe ser eso, una revisión constante. Si el feminismo está en pena oje, ¿crecen o disminuyen las reacciones contrarias? Bueno, yo creo que globalmente y a nivel mundial y a nivel de nuestra pequeña localidad, y refiriéndonos a las manifestaciones que hicimos cuando solicitamos la huelga general de los cuidados y todo hace dos años, ¿no? Creo que fue. Pues el avance es innegable. Actualmente, pues como las mujeres chilenas habrán una reflexión, han lanzado una reflexión, como antes lanzaron lo del tema de la danza del violador, ¿te acuerdas? Es decir, siempre hay una mayor correspondencia a nivel mundial en cuanto significan el tema de avances, ¿no? Y ahí sí que hay una gran solidaridad femenina en todos los movimientos contra la violencia de género, como también están apareciendo muchas mujeres en el mundo con mayor o menor importancia donde están denunciando estas prácticas, algo que no se había visto nunca. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que el feminismo está cuajando, ha cuajado y hay un avance innegable. Y yo pondría la puntilla en la otra parte, o sea, en que ahora mismo las opiniones contrarias están teniendo legitimidad política con sectores como Vox, por ejemplo, o sea, está como esa balanza, ¿no? Habéis hablado de solidaridad. Cada vez se está hablando más del término solidaridad. ¿Podríais definírmelo? Temos de solidaridad. No, solidaridad, ¿no? Ah, solidaridad. Sí, sí, antes, muy antiguamente, pues había un cierto, una cierta, entre las mujeres, como un cierto antagonismo en cantidad de cuestiones, ¿no? Por decirlo de alguna forma, siempre había como una especie de celo o algo así, muy construido culturalmente por el patriarcalismo y por el patriarcado y de alguna forma la solidaridad incide en lo contrario. Es decir, solidaridad es un término donde la solidaridad y el hermanamiento es entre mujeres. Es decir, yo no te veo a ti como una competidora, sino te veo como una amiga, como una hermana, en la cual juntas conseguiremos cosas que individualmente yo no podría conseguir. Yo puedo ser muy coherente en mi vida personal, mantener unos principios feministas, pero si quiero que mi lucha sea efectiva, pues tendré que solidaridad, tendré que unirme a ti y a ti y a otras mujeres del mundo para conseguir los máximos logros. Ya lo dijo Simón de Beauvoir, ¿no? Que el feminismo es una actitud personal y una lucha colectiva. Y si además, como bien ha apuntado Sara antes, las mujeres nos organizamos en asociaciones feministas, bueno, pues el impulso que hacemos vale cada una por cuatro. Vale, luego a ti Sara te quería hacer una pregunta, ¿vale? Sabemos que perteneces a Garrasica tal de feminista, entonces para el que no sepa, Garrasica significa gritando. Bueno, entonces ¿te atreverías a despedirte con un grito de guerra? Pues elegir cualquier lema, o si no tú, o si no tú, Pili. No, yo, con vuestro permiso, con tu permiso, se nos ha olvidado decir una cosa que es importante, y es que el día 8 de marzo pedimos a todas las mujeres de Tafalla que cuelguen en los balcones una prenda feminista, una prenda morada. Una mandara morada, un pañuelo morado, una prenda de vestir morada, en los balcones de Tafalla, ¿no? Para que así de alguna forma se exprese con mayor rotundizar en el que día estamos y qué significa el 8 de marzo. Vale, entonces igual podríamos decir vestir Tafalla de morado, ¿no? ¿Os parece bien? Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, así es. Entonces nada, con estas últimas palabras nos despedimos del programa de hoy y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a vosotras. Vale, agur.